Bien, a continuación, el doctor Alfonso Alexander, médico cirujano zootécnico de esta ciudad, nos presenta el caso de Duquesa, una rottweiler que tuvo varios padecimientos y varios procesos quirúrgicos. Escuchemos un poco más. Es muy juguetona, es demandante en cuestión cariño, le gusta que la tenga apapachando y todo, pero mi esposo es el culpable de eso. Normalmente, como buenas enfermedades ocurren en fin de semana, y entonces a marcararle al doctor, sacarlo casi casi de su partido de fútbol. Y nos dimos cuenta porque se decayó, luego empezó a tener mucha pus, detallitos así, entonces más valía correr a tiempo con el doctor. Duquesa llega aproximadamente hace tres años con una claudicación, una cojera de un miembro posterior. Procedemos a tomar una placa radiográfica de pelvis, generalmente ahí es donde radica el problema. Efectivamente, presenta una displasia de la articulación coxofemoral bilateral. Procedemos a intervenirla con una cirugía que se llama pectinotomía. Mónica, su propietaria, nos cuenta que además de la cirugía de piometra, tuvo que se presentar nuevamente a otra cirugía por displasia coxofemoral y todo el proceso de recuperación. Duquesa, sobre todo con el problema de la cadera, se le tiene que cuidar el peso, se le tiene que dar ya tratamiento a largo plazo para ayudarla con las articulaciones. Periódicamente la traemos y le inyectan directamente en la rodilla, la rótula. Sacamos radiografía de rodilla y vemos que hay crepitación. La radiografía parece sano e instituimos un tratamiento para suplir el líquido sinovial de la articulación. Mejora notablemente después de la cuarta o quinta aplicación. Tiene hasta ahorita aproximadamente ocho meses que no lo hacemos y está trabajando muy bien. Posteriormente a un intento de cruza descubrimos que tiene una piometra. Esto es una acumulación de pus por muerte, el endometrio uterino. Hacemos una ovariohisterectomía, eliminamos ovarios y matriz. Es muy noble, hay que tener cuidado como siempre, no deja ser un rottweiler. Bueno, las explicaciones han sido muy completas y como todo buen paciente, si uno no sigue las instrucciones al pie de la letra, pues ningún tratamiento funciona. Entonces creo que hemos hecho buen equipo. Y pues aquí está la prueba, ¿verdad? Camina. Porque sí, hubo el riesgo hasta de que le amputaran la pierna. Mónica nos cuenta del desenlace y al parecer todo se ha recuperado. Ahora duquesa, no tiene tantas visitas al médico como tenía al principio. Ya es una perra que convive mejor en familia. Y definitivamente la opinión de Mónica a este respecto, pues es que queda agradecida también con el doctor Alexander. Enhorabuena por los dos, enhorabuena al doctor Alexander por hacer tan buena labor en esta ciudad. Y nos da mucho gusto saber que podemos contar en esta ciudad con médicos de esta calidad. Mónica en el centro de Aranquia. Mónica en el centro de Aranquia. Mónica en el centro de Andalucía. Rame la barber. Mónica en el centro de Aranquia. Este no es un instrumental médico, son herramientas para la construcción de la felicidad. Edifica la felicidad de tu mascota y tu familia con el mejor equipo de veterinarios en la clínica del Dr. Alexander. Un animal sano y bien cuidado siempre será el mejor compañero del ser humano. Ecosan es una empresa dedicada al servicio de renta y venta de sanitarios y lavamanos portátiles. Tenemos cobertura en todo el estado. Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín y La Paz. Brindamos servicio a pequeña o mediana escala y eventos masivos e industria de la construcción. Ecosan es para los que sí les importa dónde van al baño. Teléfonos en Tijuana, 664-647-5000. Y en Ensenada, al 646-178-1666 o el 178-1524. Noticiero Síntesis con Fernando Martínez y Roxana Di Carlo. Mezcla perfecta entre la viva imagen y una narración objetiva de los hechos. El equipo periodístico de Síntesis presenta el diario Acontecer con la veracidad que los perfila con la mayor credibilidad en la región. Lunes a viernes, 7 y 9 de la noche. Síntesis TV, el canal de la frontera. Síntesis TV Síntesis TV, el canal de la frontera. Síntesis TV, el canal de la frontera.